Y sean bienvenidos a Afición Escarlata. Antes de comenzar, no olviden dar like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Ahora sí, comenzamos. 5 razones por las que Toluca sí es un grande. El cuadro de los Diablos Rojos de Toluca es un equipo importante del fútbol mexicano. No hay duda de ello. Sin embargo, el entorno se ha dedicado a ser menos a una escuadra que ha tenido todos los plazones para sentarse a la mesa con equipos como las Águilas de la América y Chivas de Guadalajara. Su historia así lo indica. En México a veces el hecho de no tener convocatoria nacional ha mermado equipos como los Choriseros, Tuzos de Pachuca y en últimos momentos a Tigres, para siquiera tener el beneficio de la duda sobre su relevancia dentro del balón piasteca. El club del Estado de México cumple 103 años y aquí 5 razones por las que Toluca sí es un grande. Número 1. Títulos. El cuadro de Toluca es el tercer equipo con más títulos en México, solo por detrás de Chivas y América. Los Diablos tienen en sus palmares 10 ligas por encima de los otros dos equipos considerados grandes, Cruz Azul y Pumas de la UNAM, algo que habla de su importancia sobre todo en torneos cortos. Número 2. Estadio de primer nivel. Con el festejo de los 100 años, el cuadro de los Choriseros se dispuso a tener un estadio de primer nivel y se encargaron de que el Nemesio X luciera espectacular y es la única cancha de fútbol mexicano que además de su historia, ahora tiene un aspecto muy parecido al de Old Trafford. En la grada se ve la leyenda, orgullo, tradición, junto a sus 10 estrellas, algo que engalan al inmueble. Número 3. Figuras. En su historia sin duda hay estrellas. La más grande ha sido José Saturnino Cardoso, pero de mencionar algunos se pueden percibir los grandes futbolistas que han vestido la camiseta roja. Vicente Sánchez, Paulo Da Silva, Hernán Cristante, Zinha, Héctor Mancilla, Italo Estupiñán, Amauría Paminodas, José Manuel Abundis, Fabián Estai, Juan Dosal, Vicente Pereda, El Diablo Machor, Walter Gassire, Roberto Matosas y Héctor Hugo. Solo por mencionar algunos, no tiene nada que envidiarle a ningún equipo en ese aspecto. Número 4. Hazañas. ¿Cómo olvidar la voltereta que dieron en la final del verano 1998 ante Necaxa? Han levantado el título en tres dramáticas series de penales, Atlas, Santos y Cruz Azul. Ha sido el más ganador en torneos cortos con ocho títulos levantados. Hernán Cristante ostenta la marca de 772 minutos sin recibir gol, la mayor cifra en la Liga MX. Es el equipo con más goles en un torneo corto, 55 goles anotados en la apertura 2002. No le afecta la maldición del superlíder, pues en tres ocasiones ha levantado el título estando en esa posición. Número 5. Espectaculares. Sin duda los diablos rojos nos han entregado equipos que brillaron por su buen trato a la pelota. ¿Cómo olvidar aquel gol que le hacen al América y se ha convertido en un auténtico poema futbolístico? Otra prueba importante de su capacidad e intención de jugar al ataque es que ha conseguido nueve títulos de goleo en torneos cortos. José Saturnino Cardoso en el verano 98-99, apertura 2002 y clausura 2003. Bruno Marioni en el apertura 2006. Héctor Mancilla en el apertura 2008 y clausura 2009. Iván Alonso en el apertura 2011. Y Pablo Velázquez en el apertura 2013. Crece.